Mi bien cuando yo muera, dejarte quiero Mi corazón al tuyo, cielito lindo como un herrero Ay, 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 canta y no llores Muñequita preciosa, amor de la virgen que amas las flores Ay, 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 ay De domingo a domingo te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo para volver De domingo a domingo, yo bien quisiera que sea Toda la semana, domingo fuera amor Una flecha en el aire, tiro en creído Y al tirar esa flecha, cielito lindo a mí me ha herido Ay, 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 ay Morta la herida, que si tú no la curas, cielito lindo pierdo la vida Ay, 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 ay Dicen que no se siente la despedida Dile al que te lo cuente, cielito lindo que se despida Oh, 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 oh Dile al que te lo cuente, que se despida Oh, 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 oh Que toda la semana, domingo fuera amor Muñequita preciosa morena, virgen canta y no llores Muñequita preciosa morena, virgen que amas las flores Muñequita preciosa cielito lindo, canta y no llores Muñequita preciosa morena, virgen que amas las flores